Las cumpleañeras del 13 son Ana María Gómez, Estela González, Inés Borlón y Mirta Kundon de Prullas, María de los Milagros de Metrio, Miriam del Carmen Zacarías, Simena Fernández Fellen, Elsa Trujillo, Graciela Tilbe, María Silvia Pelegrino. También saludamos al comisario Miguel Sandoval, a Alan López y al señor Anacleto Gómez. El día 14 cumplimos con Mario Borlón y con Luciano Villordo y con Ernesto Beragua. También saludamos a Kelly Esquifo, también un cariño más que especial para Lucía Vespa. También es el cumpleaños de Mabel Ramírez. El día 15 es el cumpleaños del doctor Luis Marios Bedeñuc. Lo saludamos a él con mucho cariño y también a Nelson Gallo y al doctor Ricardo Alfredo Gauna. También es el cumpleaños de Gabriela Mur y de Larita Pucciarello. Cumplen años de casados Liliana Cosimi y su esposo Delford López. El día 17 es el cumpleaños del doctor Jorge Eduardo Bompadre. Lo saludamos con mucho afecto y hacemos lo propio con Luis Dardo Bonacíes, con Daniel Barnechea, con Fabián Lovecchio. También es el cumpleaños de Federico Alarcón Laurenzana. Las chicas del 17 son Silvana Aguirre, Antonieta Borloni y Julia Medina. También es el cumpleaños de una pequeña que se llama Pilar Flores. Seguimos saludando a Diana Marisa Villalba y a Verónica Kennedy. El día 18 es el cumpleaños de Teresa Mesa. También le decimos muchas felicidades a Elizabeth López Cosimi y también es el cumpleaños de Belén Quincose. Seguimos con los cumpleaños del 17. Un cariño especial para Griselda Gauna, para Marisa Cereto y para Silvia Dostal. También cumpleaños de casados Olga Aguirre y su esposo Carlos Peralta. Y finalmente el día 19 un cariño para la señora Rosita Zananes. También es el cumple de Silvina Conti, de Lucrecia Lencinas y de Mónica Maidana de Núñez. Saludamos al contador Marcos Latar. También es el cumple de Martín González y de Walter Fernández. Me olvidé un saludito del día 14 para la señora Tere Medina. Hasta aquí llegamos, punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. Nos despedimos como siempre con las fotos de Valeria. Este 13 como todos los 13 estaremos rezando por el eterno descanso de su alma. 20 horas, parroquia San Juan Bautista. Están todos invitados. Estarás dentro de mí hoy y por siempre, amor. Tú en mi corazón, si en mi corazón, no importa qué día no sufras más. Dentro de mí estarás, estarás siempre. 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 Siempre.